Aleluya Canto Dios al farero Rompe mi vida Y habla de nuevo Aleluya Un día orando Le dije a mi Señor Tú el alfarero Yo el barro soy Molde a mi vida A tu parecer Haz como tú quieras Haz un nuevo ser Me di con un no me gusta Te voy a quebrantar Y en un paso nuevo Te voy a transformar Porque en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Quiero una lanza En lugar de tu que caer Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas También a perdonar Aleluya Aleluya Podre santo Dios Me di con un no me gusta Te voy a quebrantar Y en un paso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer llorar Quiero una sonrisa Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Quiero una lanza En lugar de tu que caer Quiero una sonrisa Quiero una sonrisa Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas También a perdonar Aleluya